Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos todos a Conchagua. Con este rico clima, el sol que tenemos hoy está increíble. De hecho, hoy les traigo una opción impresionante. Tengo el honor de presentarles Hostal El Cafetalito, nuestro mejor aliado ya sea por uno o varios días por trabajo para vacacionar y conocer todos los lugares turísticos de este hermoso municipio. Hostal El Cafetalito está ubicado a media cuadra al norte del parque central, en la ciudad de Conchagua, departamento de la Unión El Salvador. Inició operaciones en enero del año 2007, con cuatro habitaciones. Actualmente ya dispone de más habitaciones y muy pronto se inauguran dos habitaciones dobles y dos salas de convenciones y recepciones, una con aire acondicionado y otra al aire libre. Ideales para celebrar tu graduación, 15 años, conferencias, entre otros. Cuenta con un amplio parqueo, espacio de jardín y una espectacular vista hacia el Golfo de Fonseca y el centro de Conchagua. El Hostal cuenta con habitaciones sencillas y dobles. Todas las habitaciones están equipadas con aire acondicionado, televisión por cable, servicio de internet, camas para el mejor descanso, baño privado, parqueo privado y vigilancia a las 24 horas. Sin duda, ya cuentan con muchos años de ofrecer servicios de alojamiento a turistas nacionales y extranjeros, con precios bastante accesibles. Les garantizo que gozarán de un clima fresco y agradable, ya que se encuentra en la falda del volcán Conchagua. Regálate esta tranquilidad envidiable, que combinado con amabilidad y hospitalidad de sus ciudadanos, te harán este destino turístico interesante. Para reservaciones, puedes llamar al teléfono que les comparto en pantalla o puedes escribir a través de la página en Facebook, Hostal El Cafetalito. Conchagua se encuentra a 188 kilómetros de San Salvador, limitado al norte por la Unión y su bahía, al sur y este por el Océano Pacífico y al oeste por los municipios de El Carmen y San Alejos. Tiene una dimensión de 200.64 kilómetros cuadrados y su altitud varía de 0 a los 1.225 metros sobre el nivel del mar. Fundado en 1543, Conchagua, cuyo nombre es de origen lenca y significa Valle Estrecho o Tigre que Vuela, es un municipio que cuenta con una diversidad de destinos turísticos, entre los cuales se destacan turismo de montaña, sol y playa, centro histórico y las lagunas. Posee petrograbados en Cantón Yolowal, Piedra Rayada y Cacerío El Melonal. A este municipio se puede llegar por la carretera litoral o Panamericana y debido a su extensión territorial, el traslado para conocer los destinos mencionados, toma más de un día de excursión. Por eso, tu aliado principal en esta aventura es Hostal El Cafetalito. En la descripción de este video te comparto toda la información y puedas descubrir todas las maravillas que ofrece este rincón de El Salvador. La población indígena de Conchagua es de origen lenca, donde los Conchaguas o Comizaguas vivían originalmente en las islas del Golfo de Fonseca, más específicamente la que hoy se conoce como Conchagüita. En 1522, durante la conquista, tuvieron que emigrar a tierra firme. Radicándose en el lugar conocido como Pueblo Viejo, posteriormente emigraron hacia las faldas del volcán, llegando al sitio que actualmente ocupa la ciudad de Conchagua, fundándose como comunidad en el año de 1543. Entre sus patrimonios están el Templo Colonial, que fue terminado de construir en el año de 1693 por Wenceslao Ramírez, y la Pila de los Leones, que fue construida en el año de 1909. Conchagua es un municipio que cuenta con ocho playas, en las cuales puedes disfrutar de sus riquezas. Y de las más relevantes que encontramos están Playa El Jauey, Playa Blanca, Playas Negras, Playa Maculís, Playa El Tamarindo y Playa Las Tunas, en las cuales se puede disfrutar un momento de sano esparcimiento. Playa Playitas, el escape perfecto. Se encuentra a tan solo 15 minutos del Hostal El Cafetalito. La playa, siempre ha sido uno de los destinos preferidos por los salvadoreños, es un buen sitio para refrescarse, darse un buen baño y disfrutar las delicias gastronómicas. Playitas es uno de esos lugares que vale la pena conocer si viajas a esta zona del país. Si quieres vivir una experiencia de aventura, puedes preguntar por los paseos en lancha, que te llevan a navegar por las aguas del Golfo de Ponceca. El número máximo de personas que pueden hacer el viaje suele ser de 8 y el precio varía según temporada. El recorrido dura aproximadamente dos horas. No dejes pasar esta oportunidad para conocer las aguas donde un día navegó el temido pirata inglés Francis Ray. Si lo que te gusta es explorar el país, aquí tienes otra buena opción, Playa Punta Chiquirín. Te ofrece una experiencia completa, llena de aventura, historia. Solo deja que sople el viento, disfruta la vista, olvídate de todo y solo observa lo que el creador ha pintado para ti. Cualquier artista puede hacerte una pintura y maravillarte con ella, pero esto, esto mi estimado, es natural. Hecho por el mejor artista, aquel que no te cobra nada por dejarte disfrutar de esta maravilla. Punta Chiquirín es una comunidad en desarrollo turístico y cuenta con cuatro playas, pero son dos de ellas las más reconocidas. Una de ellas sirve de embarcadero y la otra es el lugar perfecto para ver el amanecer o el anochecer. La calma y la paz reinan siendo un lugar tranquilo en todos los aspectos. Es una playa con olas tranquilas, aunque en ocasiones también con olas muy grandes. Ven a conocer las playas y verás que te van a conquistar. Como no puede ser de otra manera, llegará la hora de probar las delicias del mar. El Parque de la Familia de la Unión es el lugar para disfrutar de un amplio menú de platillos. Conchagua cuenta con un complejo de lagunas ubicadas en los cantones del Pilón y Maquígua. Estos espejos naturales cuentan con gran biodiversidad de flora y fauna que son de gran beneficio para los pobladores aledaños. Por esa razón, estoy dándoles a conocer con el objetivo que los turistas nacionales o extranjeros puedan adentrarse en una aventura y descubrir estos rincones mágicos que posee el municipio de Conchagua. El espíritu de la montaña es un lugar precioso, único en El Salvador, en el que puedes disfrutar de las hermosas vistas hacia las islas del Golfo de Fonseca, parte de Honduras y Nicaragua. Todo esto lo podrás contemplar desde el mirador y con un clima agradable. No olvides visitar el Pupusódromo de Conchagua, que se encuentra ubicado a media cuadra del Hostal El Cafetalito, a un costado del parque central del municipio. Es el lugar ideal para comer luego de disfrutar de un paseo por el parque, donde se puede ver la colonial parroquia de Conchagua. Hostal El Cafetalito, un lugar especial para todos nosotros. No olviden reservar con tiempo, será un placer atenderte.